Queridos jóvenes, estamos acá en el día previo a la misa del bicentenario presentes acá en el Estadio Defensor del Chaco empezando con todo el montaje de lo que va a ser el escenario realmente les invito a poder participar de esta gran misa como cierra al mes de María, al mes de la Madre, al mes de la Patria como cierra estos festejos que se vivió en mayo, en este mayo y con toda la garra, con toda la fuerza paraguaya, con todo ese patriotismo les invito a que puedan participar de esta misa mañana a las 19 horas les esperamos Gracias por ver el video